Este abrazo, este llanto, esta emoción es del señor Carlos Mastrangelo que va a dirigir por última vez en los campeonatos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino. El saludo de Alfredo Davice y también del presidente del Club Atlético, Vélez Sartre. Marcelo, aquí está Enzo Francescoli, aquí está Burgos. Allí lo veíamos a Ribarol, aquí el negro astral, aquí el Lujito Ortega, aquí el pelado Almeida. Señoras y señores, aquí está River. El capitán y uno de los goleadores del campeonato es Enzo Francescoli. Aquí está Vélez. Con el 1 Chilabert, 2 Trota, su capitán, 3 Pardoso, 4 Sandoná, 5 Marcelo Gómez, 6 Pelegrino, 7 Bacedas, 8 Herrera, 9 Pandolfi, 10 Camps, 11 José Oscar Flores, el técnico Carlos Bianchi y Marcelo. Los 11 de River los dice Miguel Fernández. Con el 1 Germán Burgo, 2 Celso Ayala, 3 Gustavo Ribarola, 4 Gustavo Lombardi, 5 Leonardo Astrada, 6 Juan Gómez, 7 Gabriel Amato, 8 Matías Almeida, 9 Enzo Francescoli, 10 Arnaldo Ortega, con el 11 Gabriel Cedrés, Ramón Díaz, es el director técnico. El último partido de Poroto, allí la pelota, la acaba recibiendo Cedrés, arranca Ortega, intenta River en el comienzo del partido. El Gaby que va a Pelegrino que cruza, hay lateral en la mitad de la cancha para River. La pelota, le pegó a Mastrangelo Gómez, arranca Ortega. Se lo comió, fue la pelota, muy arriba, puso la pierna. Es muy bueno lo que pasó acá en el banco, Ramón Díaz se asomó, miró a los platoítas de la primera fila, le dijo, Allí va el Enzo, Cedrés que vería, Chirabe que se quedaba, Gómez. Góal de River, a los 29 minutos, Juan Andrés, Gómez. River 1, BN 0 Entrando por el fondo Allí, sobre la pierna El defensor alcanza a cabecear y la cruza Qué cabezazo formidable Miren dónde clava esa pelota Allí en el ángulo de arriba, inatajable Para si la vete la ve pasar Que se queda parado Pero lo muy bueno de esto fue La corrida de Gómez por el lado de afuera Para sorprender esperando la llegada de la pelota Cruza El Turquiere El Negro Estrada se acerca Lateral en ataque Se enoja Ramón Díaz No quiere que rifen la pelota Jueguen que se puede Cristian, Cristian, Cristian Cristian, 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 Cristian Cristian, Cristian, Cristian ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! A los tres minutos del segundo tiempo El rifle es Fernando Daniel ¡Pandolfi! ¡Vélez 1! ¡River 1! ¡Gol! Toda la jugada de Bacedas 1, 2, 3 Pasa en el medio de dos jugadores de River Que sigue llevando la pelota Burgos que tapan el primer palo La pelota que sale mordida Después de rebotar en el jugador de River Que va abajo Pandolfi que va en dirección hacia la pelota Llega antes Ahí va Ayala Le rebota Ayala Pandolfi llega antes Lo insiste Francescoli Viene Cardoso Falta del inicio Dice que no Fue falta Fue la pelota pero fue falta Se lo comió a Cardoso Se lo comió a Cardoso Se lo comió antes Se lo comió a Cardoso ¡Gol! ¡Histórico de Vélez! ¡José Luis Chilabé! ¡A los 21! Vélez 2 River 1 Todo se dio a favor de Chilabé Porque Chilabé buscó todo Para que se le diera a favor En primer lugar Estaba metido en el partido Tan metido en el partido Que hay un jugador de Vélez caído Que es Cardoso Y Chilabé juega la pelota Aprovechando la ventaja reglamentaria Porque puede hacerlo Además Observa a Burgos adelantado Y después Le pega con una precisión notable Al balón Que prácticamente de su propio terreno Mete la pelota dentro del arco De un Burgos Que viene procediendo Resbalando Y sin hacer pie Y no puede contenerla Excepcional Excepcional Lucha Mato Y el Francescoli Apura Gómez El Enzo que se la estamos devolviendo Se pierde la posibilidad De la igualdad El Negro Gómez Muy buena la devolución de Francesco La buscan a Ortega Viene el gris El Gabi Ortega Cruza para marcar Pelegrino Levanta Crespo Quiere Crespo El empate Crespo De River A los 42 minutos Igualó el partido Hernán Jorge Crespo River 2 Vélez 2 Allí va Queda desarmado Miren Crespo absolutamente solo No llega Herrera Trota se había pasado al otro lado El pase Perfecto Crespo Exacto Preciso Sin dudar en la definición La toca así como viene Y se la pone a un costado De Chilaber Arriba Allí lo buscan a Ortega Por adentro viene el Gabi Amato Cardoso lucha con él Este es Amato Cruza Trota Este es Amato Crespo en el área Sigue Amato Sigue Amato Chilaber Gómez Aquí arranca Gómez Sigue Gómez Que haría el Tour Flores Insiste Gómez Aquí está Pose Este es Pose Tres minutos De tiempo adicionado Reglamentario Tiro de esquina Desde la derecha Me parece Que mira su cronómetro Mastranjo Lo único que puede ejecutarse Una vez cumplido El tiempo reglamentario Es el penal Hay tiro de esquina Tres minutos Veinte segundos Le entra Pose Venía Pelegrino El cabezazo Gol Guerrera Gol El Tour Flores Insiste Gómez Aquí está Pose Este es Pose Tres minutos Tres minutos De tiempo adicionado Reglamentario Tiro de esquina Desde la derecha Me parece Que mira su cronómetro Mastranjo Lo único que puede ejecutarse Una vez cumplido El tiempo reglamentario Es el penal Ahí tiro de esquina Tres minutos Veinte segundos Le entra Pose Venía Pelegrino El cabezazo Herrera Herrera Dice Que Vélez Le está ganando A River Por 3 a 2 Allí va el centro Cabecea 51 minutos 51 minutos El centro es de Crespo El despeje fue de Cardoso Allá la Francescoli Sigue Francescoli Compañucci Está Cardoso Marca Saque desde el arco 51 minutos 20 segundos ¿Está bien esto? ¿O estamos equivocados nosotros? 51 28 Tengo Marcelo Puede ser Igualmente Señoras y señores 51 minutos 33 Final Para este Triunfo De Vélez Frente a River Por 3 a 2 Subtítulos 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 Subtítulos